Viajeros, quiero comentarles algo que yo creo que nos ha pasado a muchos creadores de contenido Más a los que empezamos, a los que vivimos en ciudades chicas Estoy parado aquí en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe Aquí en la ciudad de Sabinas Pues para los que no lo saben, yo soy originario de aquí De esta ciudad Es una ciudad muy linda la verdad Pero saben que es lo más triste de todo Que hay muchas personas que no miran con buenos ojos las cosas que haces En tu día a día o en redes sociales Y yo quiero contarles algo que me pasó hace un rato Estaba parado exactamente aquí Estaba parado exactamente aquí Al pie del campanario Tomándome una fotografía con un viajero que me interceptó Repentinamente y me dijo Viajero, quiero una foto con usted ¿Nos tomamos una foto? Claro, en lo personal me encanta tomarme fotos con ustedes y publicarlas Ustedes lo saben Tengo un montón de fotos Bajo el hashtag de los viajeros y yo Un montón de fotos Pero que creen Mientras me estaba tomando esta fotografía Pasa alguien detrás de nosotros Y que creen que dijo Pinche ridículo Así dijo Pinche ridículo Y el viajero y yo volteamos Y el viajero todavía le dijo Eh, ¿qué traes, güey? ¿Qué traes? Pero esta persona volteó así como con la barbilla hacia arriba Y siguió caminando rumbo hacia allá No sé si esta persona va a mirar este video O no lo va a mirar Pero lo que yo sí quiero comentar es que Habemos muchos creadores de contenido Muy tranquilitos Muy tranquilos Nuestro contenido es para cierto público No es para todo Aunque se escuche mal Hay gente que entra a la página Y no le gusta el contenido Y se va a buscar otra página que le acomode En lo personal yo siempre he dicho Que la comunidad en la cual yo tengo aquí Somos una Ahí está un ejemplo, ¿no? Viajeros que pasan y saludan muy amablemente Entonces a lo que voy es a lo siguiente El contenido que tenemos nosotros Es un contenido muy especial Para gente muy especial Por eso nos llevamos tan bien Y por eso Nuestra comunidad ha crecido mucho Pero lo que no puedo negar Y muchos creadores de contenido No podemos negar Es que existen enemigos silenciosos Enemigos calladitos Que no dicen absolutamente nada Pero están esperando la oportunidad para herir Y muchos lo hacen desde un lugar oculto Yo no puedo decir Que les caigo bien a todos Es imposible Yo sé que tengo mucha gente Que Muchos detractores Que no No les gusta lo que yo hago Algunos pues porque les parezco muy chocante Otros porque Otros por envidia No sé envidia ¿A qué? Porque todos podemos hacer esto Todos podemos salir de nuestra casa Hacer una grabación Todos lo podemos hacer Pero lo que yo sí me he dado cuenta Es que tengo enemigos silenciosos Que tarde o temprano Pero ni aun cuando son realmente ridículos Ni aun así Yo soy de los que comentan Y dicen que son ridículos Simplemente los miro Y ya Por guardar cierto respeto ¿No? Vean este lugar Aquí venden telas Aquí venden telas actualmente Pero antes aquí fue el cine flora El cine flora Acá Ahora quieran o no Si afecta un poquito Afecta un poquito Que te digan eso Frente a frente O así pasando Y que te digan ese tipo de De cosas Si resulta algo dañino ¿No? Algo incómodo Pero que es lo que tengo que hacer Simplemente Seguir Aparte viajeros Porque Aparte viajeros Porque ya tengo cuatro años Con ustedes No voy a echar a la basura Cuatro años Nada más Porque a alguien No le parece Ahí van Otros viajeros Es a lo que voy Creo que son más Los que me siguen A los que no me siguen Entonces ¿Qué tal? Otros viajeros Por acá Nada más en este ratito Me han saludado Tres, cuatro viajeros Es lo que Yo les he dicho A todos ustedes Esas son mis vitaminas Son mis baterías Sus aprecios Sus saludos Son mi batería Yo creo que es lo que me mantiene Pero Pero Ah Si me caló Que pasara este fulano Y dijera Eche ridículo ¿Por qué? ¿Por qué les molesta eso? A mí no me resta Nada más Que agradecerles A todos ustedes Su fidelidad Su real fidelidad De compartir Comentar Recomendar Y más que nada Desearme cosas bonitas Eso es lo más valioso La verdad Vean Vean Nada más Qué chula De casa Muy bonita casa De mis favoritas Aquí en mi ciudad Viajeros Cuídense Solamente Quería darles Este chisme Quería comentarles Las cosas Que Que me pasan Aquí En mi En mi terruño Pues bueno Nos vemos Y nunca olviden Que todos somos viajeros Hasta la próxima